Bueno, mi nombre es Raimundo Loguero, soy integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estamos hoy frente al Congreso de la Nación, porque ayer a las dos y media de la tarde un compañero fue asesinado, un compañero más fue asesinado por el avance del agronegocio en Santiago del Estero, en el norte de Santiago del Estero, Campsico en el límite con Salta, por defender su territorio, por defender la vida campesino indígena, defender la producción de alimentos sanos y defender nuestros bosques y nuestras napas. Está cumpliendo ahora, dentro de unos días, un año el asesinato del compañero Cristian Ferreira en una zona muy cercana. Venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo lo que está sucediendo en ese lugar. Hace un mes y medio sacamos un comunicado diciendo que se podría haber evitado lo de Cristian Ferreira, pero va a volver a ocurrir porque hubo tres casos que no murieron compañeros y compañeras de milagro también amedrentados por sicarios del agronegocio que contratan a gente de escasos recursos, gente pobre como cualquiera de nosotros, para amedrentar y para hostigar a las familias campesinas. Este caso se venía denunciando hace mucho tiempo, se venía denunciando en Santiago del Estero que ha hecho oídos sordos el ministro de la Producción, Gelid, y el gobernador Zamora han hecho oídos sordos porque claramente son cómplices del avance del agronegocio en estos territorios y está claro que donde no existe el Estado, donde no hay presencia del Estado, queda libre para que estos matones puedan asesinar a nuestra familia. El juez de Montecomado, de apellido Torrelio, llamó a una audiencia conciliatoria entre la familia Galván, donde el compañero Miguel Galván es parte, con la empresa, la empresa se llama Empresa Agropecuaria La Paz, Sociedad Anónima, en el cual amedrentaron y discrecionalmente le dijeron a la familia que no tenían ningún derecho sobre el lugar, siendo que hace más generaciones y generaciones viven en ese lugar y es un territorio en el cual se están haciendo algunas... se están marcando como zonas indígenas. ¿Con respecto a... se está pidiendo una ley que frene los desalojos de los campesinos? Sí, hace más de un año, hace más de un año, se armó junto con muchas organizaciones también de campesinas, no solamente el Movimiento Nacional de Campesinos, sino el Frente del Campesino de Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar y muchas otras más, un proyecto de ley que frene los desalojos en el territorio argentino para evitar la violencia indiscriminada que estamos sufriendo, no solamente en Santiago del Estero, sino yo diría que en toda la Argentina. Ha tenido días y vueltas, pero la clara y la realidad es que no se ha tratado todavía. Venimos a exigir también, además de denunciar lo que pasó con nuestro compañero, venimos a exigir también a los diputados y senadores un urgente tratamiento de esta ley que al menos, al menos, nos dé un poco de tranquilidad en nuestros territorios. Con respecto a, digamos, los pueblos originarios, que, bueno, tienen por el convenio, si no me equivoco, en el convenio 169 de la OIT, tienen derecho a las tierras, tierras, no, ya como comunidad, tienen derecho a la tierra donde están habitando, donde habitan hace tiempo. También hubo otro asesinato hace dos años, si no me equivoco, o un poco más, en Tucumán, de compañeros Chocobar, creo que era el asesinato. Exactamente. Y los compañeros de Formosa también, compañeros de Formosa. Sí, este compañero pertenecía a una comunidad indígena, Lule Vilele. Se estaba haciendo el relevamiento en la zona para declarar un territorio de la comunidad indígena. Por eso también era la preocupación del agronegocio poder avanzar rápidamente en esos lugares antes que se puedan declarar como zona de territorio indígena. Por lo tanto, ha sido un avance muy grande en estos últimos meses de querer apropiarse de todo antes de que, obviamente, que el Estado esté presente. Entonces, es la situación en la que se está viviendo. Son zonas muy ricas en cuanto a diversidad, muy ricas en cuanto a agua, muy ricas en cuanto a monte, y muy ricas también culturalmente, donde las familias campesinas viven de una manera exquisita, por así decirlo, en ese territorio, produciendo alimentos sanos. Que esto es algo que nosotros rescatamos muchísimo, que las familias campesinas pueden alimentar a nuestro pueblo, obviamente, con condiciones. Porque cuando uno está definiendo su territorio, lo único que puede pensar es quedarse en su tierra y las otras cosas pasan a un segundo plano. A nivel... Me parece que el Estado Nacional, si bien quizás no pueda tener una injerencia directa sobre lo que hace la gobernación, ¿podría estar haciendo más en algún aspecto? ¿O crees que esto es responsabilidad? O sea... Sí. ¿Qué a mano de...? Sí, entiendo la pregunta. El agronegocio, el avance del capital, no le corresponde solo a este gobierno. Bueno, digamos, es algo que está desde hace más de 80 años, más de 100 años en nuestro país. Obviamente, siempre se puede hacer más. Le vamos a pedir también, vamos a exigirle también a los diputados y senadores que hagan una misión al lugar, porque obviamente la presencia de diputados nacionales, senadores, miembros del gobierno nacional, pueden frenar, aunque sean hechos de esta naturaleza. O sea, siempre se puede más. Tenemos que... Acá hay una disputa de dos modelos de producción, uno es el agronegocio y el otro es la soberanía alimentaria, la de producción de alimentos sanos y sin contaminación. Y en esa disputa entramos todos. El agronegocio y el avance del país se mete la benignote, la membresía del universo, conientes y reservados, se hace lo de este conocimiento.